El gobernador, última semana de campaña, ¿qué análisis hacen en puntos sobre el escenario posterior a la FASO? ¿Por qué esperan un resultado diferente al que se dio el 11 de agosto? Fundamentalmente porque los 104.000 rionegrinos que perdieron su voto porque se lo anularon, y en esa anulación la gran mayoría de votos eran de Juntos Somos Río Negro, que el votante le puso dos boletas y por eso le anularon el voto. Entonces nosotros estamos convencidos que hay intención de votar a Juntos, hay ganas de votar a Juntos, hay decisión de que Juntos tenga representantes en Nación. Lo que nos falta es que no estamos habituados ni acá ni en ningún lugar del país, siempre habitualmente cuando se vota, se vota todo completo, y bueno, estamos apelando a algo distinto. Entonces pensamos que con toda la campaña que estamos haciendo, de mostrar videos, de informar, de contar, más lo que significa hoy la decisión de acompañar a Juntos, como viene pasando en los distintos municipios, en la gobernación, en las comisiones de fomento, creo que vamos a tener un resultado bastante distinto al que nos pasó el 11 de agosto.